Muy bien, en este problema me habla y nos dice Revisa el organizador visual que elaboraste, listo, sobre los tipos de frecuencias en el libro del área. Luego observa, la siguiente tabla demuestra las edades de un grupo de 80 personas y responde las siguientes preguntas. Primero, antes de poder resolver las preguntas A y B, ahí me dice una clave, son 80 personas. Ah, ya. Y si es 80 personas, entonces yo digo profesor, por lo tanto, el valor de N que tenemos, número de personas, N más 2N más 3N más 4N es igual a 80. 4, 7, 1, 8, 9, 10. Es decir, 10N es igual a 80. Décima décima, N vale 8. Ahí está, profesor. Ahora sí, con eso resolvemos la A. Y me dice, ¿cuántas personas tienen de 21 años a más? Profesor, en la tabla de 21 a 24 y de 24 a 27 hay el F su I que me dice que es 3N y el otro es 4N. Sumo 7N, pero este 7N sería 7 por 8, ¿por qué N es eso? Y 7 por 8 es 56 personas. Ah, el cual sería la primera respuesta. Ahora, veamos la segunda. ¿Cuántas personas tienen menos de 24? Menos de 24, profesor. Los que tienen, y si estás viendo ahí, diríamos nosotros la B. Menos de 24, profesor, sería 3N de abajo hacia arriba, más 2N más N. Ah, ya, acá sería 3 más 2, 5 y una 6, 6N. Pero N vale 8 y 6 por 8 es 48. Y esto sería sus respuestas. Ve, solamente hay que saber acomodar y evaluar cada pregunta en función a la tabla. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.